Bien, tenemos el placer de contar esta mañana con Osmar Benítez, ex ministro de Agricultura, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana. Don Osmar, bienvenido. Un saludo para ustedes, queridos muchachos, jovencitos. Bienvenido, ingeniero. Para mí siempre un privilegio estar aquí. Muy bien. Ya le he dicho que cada cierto tiempo me inviten porque... Oígame eso. A mí me gusta que venía a ver un cafecito. Usted es de la casa y le acomodamos en la forma que usted quiere estar sentado. Ah, es un privilegio. Mire, don Osmar, el tema del proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso para establecer tasa cero en la importación de algunos productos, ya se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados, hubo una reunión de la Asociación de Industria de la República Dominicana que parece que ha bajado el nivel de oposición que tenía en principio, pero usted que representa un sector que pudiera ser el más afectado por lo que se ha dicho ya. Al día de hoy, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Han logrado algún punto de consenso con el Poder Ejecutivo, con la Cámara de Diputados? ¿Ha habido algún encuentro, algún tipo de manifestación que no conozcamos? Bueno, lo primero que debemos agradecer la oportunidad de venir a compartir con ustedes nuevamente, y lo segundo es retomar un viejo tema que siempre hemos llevado desde los tiempos del presidente Balaguer, que fue, en el caso mío, un maestro del manejo de la política cotidiana dominicana. En Dominicana, un día pasado yo estaba en la frontera, y yo me preguntaba, ¿y por qué este país nuestro es tan político? ¿Por qué nosotros somos tan peleones uno con el otro? ¿Por qué tenemos que hacer de toda iniciativa un conflicto, un problema, una división, una sociedad que comienza a pelearse entre ellos mismos? ¿Por qué no avanzamos, como hemos avanzado, pero seguimos avanzando, privilegiando el diálogo como instrumento facilitador de toda política que se vaya a implementar? Cuando nosotros nos enteramos de esa iniciativa, particularmente enviamos a quien corresponde algunas sugerencias, de cómo podía lograrse lo mismo que se está haciendo con este proyecto de ley, pero sin tener que entrar en esta disputa, que ha devenido ahora un problema político, porque ahora está politizado el gobierno y está politizada la oposición. Entonces, en el medio de nosotros los agricultores, entonces quieren que tomemos partido, o por uno o por el otro, y nosotros somos de todos ellos. Nosotros somos productores que alimentamos a esos políticos y al pueblo dominicano, porque hay que meternos a nosotros en ese problema político. O sea, nosotros queremos que nos dejen trabajar nada más, sin sobresaltos. Y hemos tenido esas situaciones recurrentes. La Junta Agroempresarial Dominicana aprendió en el año 91 con Balaguer, Balaguer en una reunión, a esta persona que está aquí le puso el mano en el hombro y le dijo, nunca pelees con el gobierno, negocia con el gobierno. Y me decía, el día que tú pelees con el gobierno, con un funcionario, con el secretario de Agricultura de esos tiempos, probablemente tú me vas a convencer a mí, y yo voy a decir al funcionario, mira, eso no lo va a hacer, eso va a ser de esta manera, como han pedido la gente. Ganaste. Pero ese funcionario va a quedar con esa musiquita por dentro contigo, y te la va a guardar, y en este país donde tú te arriba hoy, mañana abajo, y después arriba, y después abajo, te va a salir eso. Trata siempre de sumar. Moraleja, usted no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero no quiere pelear con el gobierno. No, no queremos pelear con ninguno, ni con el gobierno, ni con la oposición. No, pero usted está representando un sector que puede verse perjudicado con el proyecto que ocurre en el Congreso. Y coincide con la oposición. Lo que nosotros le dijimos al gobierno fue, no es necesario hacer una ley. ¿Por qué? Porque para ello tenemos la Comisión Nacional de Importaciones Agropecuarias, que tiene facultad de tomar las decisiones que corresponden en materia de importaciones. Pero esa comisión no puede eliminar aranceles, no puede establecer tasas cero. La comisión. No. Lo que la comisión no puede hacer es poner impuestos. Pero es una facultad administrativa de la comisión dejar de cobrar un impuesto. Porque nosotros tenemos acuerdos comerciales que son supranacionales, excepto la Constitución. Están por encima de la legislación adjetiva del país, excepto por encima de la Constitución, que no puede establecer la Constitución. Y en los acuerdos, tú lo que dices, se acelerará o se profundizará el proceso de apertura, pero siempre cumpliendo con los requisitos que establecen los acuerdos internacionales. Un hombre cercano como es usted a los sectores de poder que no quiere pelear con el gobierno, que el presidente le ha dado atribuciones para manejar el tema de la fiebre de porcina, ¿no ha tenido el chance de explicarle eso al presidente? Todo lo que dije ahorita es que hemos hablado en el gobierno con todas las instancias. Incluyendo al presidente de la República. Todas las instancias. Pues Marta, tal vez usted puede entonces ayudarnos a entender algo. Hay algo que yo me he preguntado con insistencia. Si todos saben eso que usted ha planteado, que hay mil mecanismos, yo he dicho varias veces, administrativos, de buscarle soluciones puntuales y llegar a producirse en una situación de escasez o de especulación, hay formas. Yo no entiendo la necesidad del gobierno de pasar la ley. Usted que ha hablado con todas las instancias, ¿le han dicho la razón? ¿Le han dicho, mira, Omar, la razón es esta? Mira, yo digo que cuando tú hablas, cuando tú ves en el rostro de las personas y en la reacción, en ese lenguaje corporal, de que piensan, oye, pero usted tiene razón. Tiene razón. Entonces yo digo, ¿para qué buscando este chisme? Este chisme con los agricultores. Usted y yo estamos haciendo la misma pregunta. Yo quiero la respuesta. Yo tengo justificación a la pregunta. La respuesta es que había una reacción que venía positiva, pero entonces se politizó. Porque entonces se ha agarrado de un lado para decir que el gobierno quiere destruir al sector productivo agropecuario y la cosa. Yo he dicho, mire, yo he trabajado con... Usted lo interpreta ya como un tema de política. O sea, ya el gobierno entiende que no se debe de dejar doblar el pulso de la oposición. Ya no es política agropecuaria, es política política. Ya eso es que hay que pasarlo como quiera. Y lo van a pasar como quiera. Oye, lo van a pasar, el proyecto de ley lo van a pasar. Entonces, ante una realidad como esta, con los años que tengo trabajando con los presidentes, porque yo fui asesor de Balaguer, de Leonel, de Hipólito, de Leonel otra vez, de Danilo, hasta que me pidió que en sus últimos años le acompañara como ministro. Y la Junta Comercial Americana consideró que era conveniente porque desde el ministerio podíamos ayudar más que lo podemos hacer desde la Junta. A eso fuimos, al ministerio. No fuimos a forrar los cuartos, no fuimos a buscárnosla. Ingeniero, en caso de que se apruebe, como usted dice, es solo por seis meses. Bueno, pero por eso mismo. Un proyecto de ley por seis meses, cuando facilmente importar un producto va a tomar 30 días o más, con el tema de la cadena de suministro y la suspensión, la disrupción en el sistema de transporte marítimo y terrestre. O sea, esto puede retrasarse. Pero además hay otros instrumentos. Un cafecito, don Osmar, un cafecito ahí, le están entregando ahí para usted, igual para nosotros acá. Anoche me llamó mi amigo Manuel Pozo Perelló y Jorge Perelló y me dicen, ¿usted va para el programa? Cuidado si usted... Cuidado si ponen... No invente. No invente con otro café. Osmar. Señor, don Rafael Perelló Abreu. En paz descanse. Pero es esa pregunta. Pero hay un punto, Osmar, porque es importante algo que usted ha señalado. Va a pasar el proyecto. Su lectura de esto ya se politizó, el gobierno es un punto político. ¿Quién tiene más poder ahora? Ahora él, ¿quién tiene más poder? Creo que la lectura pudiera ser correcta. Y los agricultores en el medio. Ahora, si ese es el hecho, si eso va a pasar así, el gobierno ha dicho que, incluso lo dijo el ministro de Agricultura hace unos días aquí, cuando le cuestionamos sobre el tema, y también lo dijo Fernando Durán en esos mismos días, el administrador de Banco Agrícola, que aunque estén los permisos dados, aunque estén las leyes pasadas, eso va, como siempre, a la comisión de permisos, de permisos de importación. Pero eso no estaba en la ley, el proyecto de ley no estaba eso. No lo mencionaba la comisión. Nosotros tuvimos el martes, el miércoles pasado, un programa de televisión, y nosotros dijimos, pero lo que tiene que ser eso, llevarlo a la comisión de importaciones. Porque eso es un instrumento donde participan varias personas, la encabeza del ministro de Agricultura, ministro de Industria, el director de Aduana, bueno, hay una modificación, está ahora el ministro de Hacienda, está el ministro de Economía, o sea, una caterva de gente, que no es necesario, porque en toda parte del mundo la comisión de importación está conformada ministro de Agricultura, Industria y Comercio y Aduana. Pero ahora nosotros tenemos muchísima gente, bueno, pero no importa. Es un foro donde se puede discutir y donde los productores deben ser invitados. Vamos a importar chivo. Trajemos los productores de chivo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Porque esa es una práctica que yo lo hacía. Vamos a importar cebolla. Una reunión con 50, 60 productores de cebolla de todas las asociaciones. Y entonces yo decía, bueno, hay que importar 100 según la proyección de Agricultura. No, pero vamos a traer 50. Y traía 50. Porque para eso, para eso, para eso Dios nos dio el don. La pregunta, Omar, esa posición del gobierno, que también la expresaron a la comisión del PRM, que son los mismos funcionarios, ¿le da tranquilidad a ustedes como productores? Ante el hecho de que va a pasar el proyecto. La posición del proyecto original, no. Ahora bien, en el fin de semana, la asociación de industria adelantó, con el ministro Ito Bisonó, adelantó una sugerencia de enmienda. ¿En qué dirección? En la dirección que la Junta lo había planteado. Que se ponga la Comisión de Importación Agropecuaria y que se permita que los agricultores puedan tener el chance de ir a defenderse. Porque ustedes tienen que saber que ese proyecto de ley, a quien le dan la madre, al sector avícola, a los polleros, es donde más impacto tendría si eso se deja así. Y no hay abastecimiento suficiente aquí, no hay salvación de la demanda. La República Dominicana tiene la capacidad de producir el 100% de la demanda de carne de pollo en este país. Y lo hemos demostrado de manera eficiente y competitiva. Déjenme dar un dato. En esta semana, yo ya reúno a mi equipo de economistas, yo soy economista agrícola también, y le digo, vamos a analizar a cómo liquida Brasil y a cómo liquida Estados Unidos. Y Estados Unidos, una libra de pollo de Estados Unidos nos liquidaría la semana pasada aquí a cerca de 97 pesos la libra. Cuando aquí ahora mismo lo más caro que está es 70, 75 pesos. El pollo de Estados Unidos. El americano. ¿Y el de Brasil? El de Brasil, ahí es que está el riesgo. El de Brasil nos liquidaría a cerca de 50 pesos la libra. Ahora, ¿por qué? Porque Brasil tiene una industria muy competitiva y recibe apoyo del gobierno. Una industria muy competitiva y recibe apoyo del gobierno. Y Brasil compite con Estados Unidos en los propios Estados Unidos. Brasil compite con los europeos en los propios territorios europeos. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una industria avícola, organizada, que son megaproyectos. Nosotros tenemos aquí un productor de pollo que tiene 10.000 pollos. Yo le he dicho a un gringo que vino aquí una vez que no, pero que aquí el problema es que están muy pegadas las granjas. Mire, americano, le digo yo, mire, americano, usted se sube en Licea al medio, en el techo de una granja de pollo y usted llega a Moca saltando de granja en granja, así saltando, y dice, ¿pero cómo manejamos la bioseguridad? Dice, hagamos un, el sector entero como si fuera una sola granja, cerquemos alrededor de ellos y trabajemos, porque esos son los PDF, ¿saben lo que son los PDF, como decía Jaime David? Padre de familia. Los padres de familia. Entonces, tenemos que organizar eso. Osmar, perdóneme, perdóneme, para que vayamos. Voy a responderle a los de Oscar. Y no me saca de los pollos. Adelante. No, no va a ser los pollos. Adelante, Claudio Oscar. Vuelvo. Entonces, el tema de los pollos de Brasil, mire, me paso. En Brasil, cuando tuve una granja de pollo, es una granja probablemente del tamaño de Santo Domingo. Wow. La ciudad de Santo Domingo. Una cosa gigantesca, porque Brasil es grande en todo. Entonces, ¿y qué nivel de apoyo reciben los productores avícolas del gobierno brasileño? Reciben apoyo en producción, subsidios. Incentivos, sí, en alimentación y reciben apoyo en las exportaciones. Pero espérate, es que son granjas gigantescas. Es muy difícil que en Brasil tú detectes el problema que tiene Estados Unidos ahora mismo, que tiene 17 estados contaminados con la gripe aviar de alta patogenicidad. En Estados Unidos, señores, en Brasil es muy difícil porque hay una granja hasta aquí y la otra granja está a 500 kilómetros porque en Brasil es chiquito 500 kilómetros. Eso no es nada. Entonces, por eso ellos no tienen problemas sanitarios, tienen costos bajos y pueden exportar. Ahora, ¿qué pasa? Mandan los pollos congelados aquí. El pollo de Brasil aquí puede tomarte 17 días. Y ahora entra un tema que ustedes tienen que tomarlo en cuenta y es por la cual estamos preocupados en el sector avícola. Si yo fuera el gobierno yo saco el sector avícola de ese proyecto de ley. Nada más por el tema de Brasil. ¿Solo los avícolas? O sea, a los pollos. Pero ahí va mi pregunta. Nada más por el tema de Brasil. Escúcheme, escúcheme. Me voy a decir algo. Oiga, Mito. El pollo sale congelado de Brasil. Y yo pregunto, ¿y cómo que aquí en los sitios de expendio aparece? Tú puedes decir, el pollo es fresco brasileño. Mentira eso, ¿eh? Pero, don Omar... ¿Tú sabes por qué? Porque no puede llegar pollo refrigerado fresco de Brasil aquí a los supermercados. No puede llegar. Porque un pollo fresco refrigerado, lo más que te resiste son siete días. Pero usted sabe que... Y eso toma 17 días. Usted... Lo están trayendo congelado, lo están descongelando y poniéndolo como... Pero que en seis meses detraen de Brasil la producción de dos años y quieren. Y lo congelan. Pero es que República Dominicana, óyeme, tampoco es un mercado grande para Brasil. No. El importador. Pero para nosotros es grande. Es el comerciante que lo puede traer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esa práctica de descongelar un pollo y luego hidratarlo para ponerlo como pollo refrigerado viola las normas internacionales y viola las normas locales. Entonces, el otro día yo le decía un programa, ese programa de televisión de que... ¿Y por qué la gente del arroz? Y yo, mire, oye, a mí el arroz no me preocupa mucho. ¿Por qué es que el arroz americano no es harta, no es llena? Tú te comes un plato de arroz americano y a la hora tú tienes hambre. Tú te comes un plato de arroz dominicano y hasta la noche tú estás harto. Oye, ya, anteriormente, en los colmados tú veías el saco de arroz en el motrador americano. La gente de allá no es el americano. Ya no, la gente... ¿Tú no lo ves? Se me pareció a tubérculo. El hombre, el hombre, el hombre joven. Mire, mire, una observación, una observación. Lo mismo que le digo el pollo, si usted es un pollo refrigerado de Brasil, lo trajeron por avión, lo trajeron por avión, lo trajeron por avión, el costo no debe ser el costo que trajeron. Está bien, pero usted sabe que eso es un truco que hacen ahí. Ahora, una pregunta. Truco de cámara. Un truco de cámara. Una pregunta. El gobierno ha dicho que donde hay producción local no va a haber importación. Se supone que no va a haber importación de pollos. No, porque el proyecto ¿Usted no cree en el gobierno? No, eso lo dijo el gobierno de Colombia. Aquí. No, no, no. Aquí no. Aquí está el pollo. El pollo está en elé. Que hay producción local. Aquí está el maíz, que hay producción local. Aquí está el ajo, que hay producción local. O sea, cebolla, habicholato. O sea, eso no es así. El proyecto de lejos. Ahora bien, vuelvo al fin de semana. Con la gestión de Hito Bisonón, la gestión de industria. Ellos me mandan a mí, la gestión de industria, a un borrador, de un avance que está haciendo con cosas. Yo digo, excelente. Si el vecino mío, porque Hito Bisonón es vecino mío, vivimos en el mismo barrio. Si el vecino mío está ayudando con eso, qué bien. Porque el Ministro de Agricultura está afuera del país. Porque lo que queremos es buscar una cosa que no impacte negativamente al sector agropecuario. Y por eso, le digo, envíeme la versión final que usted haga para nosotros revisarla y yo tengo que consultarla con una directiva de 15 miembros. ¿Dónde están los polleros? Bueno, el asunto es que no recibí finalmente el domingo nada y ayer a las 5 de la tarde me entero que se había ido mi amigo Celso Juan Marrancini con una comisión de algunos representantes del sector agropecuario inclusive algunos representantes del sector avícola y habían llevado una carta donde la Asociación de Industria indica que este proyecto si se hacen estas modificaciones pues el sector lo aceptaría los sectores productivos. Pero de manera involuntaria pusieron la Junta de la Empresaria Dominicana como que validaba eso y también la Asociación Dominicana de Agricultores. Y entonces cuando se dieron cuenta el mismo Celso Juan me llama para explicarme mira, hubo un error vamos a hacer una una fe de rata al presidente de la Cámara de Diputados donde le decimos que esto fue un error. O sea, ustedes realmente no participaron en la reunión. Yo digo, qué bueno porque nosotros vamos a fijar nuestra posición con relación a eso y decir que nosotros estábamos y que no estábamos eso como no fue verdad estábamos bien Celso Juan pero cuando me envían el proyecto que ellos han sometido que nosotros vemos lo que está escrito ahí que es que en ese proyecto de ley se incorpore la Comisión de Importación Agropecuaria que preside el Ministro de Agricultura que confunde el Ministro de Industria el Director de Aguana y otros funcionarios la Junta de Empresarial Dominicana que había planteado eso como la salida y que creía que no era necesario una ley dice, bueno esto nos parece que más o menos va en la dirección porque nosotros queremos que haya un foro donde esto se discuta que no sea abierto Entonces, si incluye la Comisión en la ley ustedes estarían de acuerdo con la ley En principio sí pero cuando vemos la redacción ahí hay un párrafo 3.1 que dice que recomienda la Asociación de Industria los productores los productores se podrá invitar se podrá incluir en la discusión para la determinación y aprobación de que se va a traer a representar de los sectores concernidos sectores correspondientes Entonces, nosotros hicimos una propuesta de cambio en esa redacción No es que se podrá porque eso es condicional eso es sí A voluntades A voluntades Nosotros validaríamos esto Si se pone que van a ser invitados serán invitados o sea, serán invitados y más que nada los sectores más importantes que están ahí Hay una discusión de importación de pollo que se invite a la Asociación Dominicana para que ellos den su opinión y den sus argumentos y al final se tome la decisión que corresponda Antes de ir antes de que se vaya el tiempo se nos termina quisiéramos que usted que parte de la comisión Pero quiero decir Dani que hablé con Alfredo Pacheco y hablé con Ito Bisonó y me han comunicado en la mañana de hoy antes de entrar aquí que ellos han aceptado esa sugerencia de la Junta de que se invite a los sectores representativos de las importaciones Que sea un imperativo Que se invite y que se ponga el proyecto de ley Eso me han dicho me lo ha escrito mi hermano porque Alfredo Pacheco mi viejo hermano hermano Prieto Eito es su vecino Mi vecino caminamos ahí en el barrio Entonces que sí que eso ellos están Entonces la Junta si eso se incluye validaría eso Si no se incluye no estamos de acuerdo porque es que la tarea nuestra es defender a los productores Fijada la posición de la Junta Agroempresarial El tema porcino ¿Cómo estamos con lo de la fiebre porcina? Mire Desde la primera vez que esto salió observé algunos intentos de disminuir eso y lo dije aquí Dije no que es un pequeño foco en un solo sitio No Oiga Un puerco que tenga la peste porcina africana ya es un problema nacional No lo minimicen Vamos a decir la verdad No llegó Porque eso es una situación difícil y que nadie quiere que le pase Porque es el único país en América que le ha llegado Ya a partir de ahí no solamente un problema dominicano que impacta a nuestros pequeños productores Es un problema mundial Y a quien más arriesga es a los grandes productores en nuestro hemisferio A quien más arriesga eso Además de nosotros que somos los dolientes Es a Estados Unidos que tiene una industria porcina que cuesta 22 mil millones de dólares Es a México Es a Brasil Es a Argentina Entonces nosotros tenemos que enfrentar esto y decirlo No llegó Vamos a tirar para adelante Y el gobierno definió un protocolo y comenzó a trabajar ¿Qué hizo la Junta Comercial Unicana? Revisó el protocolo que el gobierno publicó Y vimos el protocolo que manda la Organización Internacional de Episotia Organización Internacional de Sanidad Animal Y vimos que coincidía que eso es lo que manda el protocolo Nosotros dijimos Reparlamos lo que el gobierno está haciendo Porque si hubiera sido no estamos de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo Y lo reparlamos Y comenzamos a trabajar Se nos cayó el consumo de cerdo Invitamos al presidente a comer cerdo con nosotros y a la prensa Y allí el presidente nos pidió que le colaboráramos un proyecto por los pequeños productores de cerdo los más chiquitos los más pobres y entonces el presidente le hicimos la propuesta la aprobó y ese proyecto está terminando ya cuando terminamos yo le traje a ustedes dos testimonios ustedes vean lo que está pasando a un pequeño productor de cerdo que tenía tres cerdo le hemos puesto una granjita de pollo o una granjita de chivo o de ovejo o de guinea yo tengo dos ejemplos que ustedes lo vean pero ya no nos da tiempo ya se nos pasó se nos pasó cuando usted vuelva no, no porque yo voy a hacer ahora eso hemos trabajado duro ahora yo voy a hacer un media tour para presentar ya lo está haciendo ya lo está haciendo Don Omar gracias por acompañarnos a ustedes gracias igual mañana de vuelta a partir de las 5